Hace unos años ya, 7 para ser exactos, veríamos la llegada de una de las más afamadas y populares series en la actualidad, pues debido a su trama e historia, ganó seguidores muy rápidamente, y por supuesto que sí, estoy hablando de Rick and Morty, la serie televisiva que nos ha traído un montón de risas, entretenimiento y consejos esenciales para la vida. Hey que tal a todos amigos coleccionistas, el día de hoy como ya lo vieron aquí abajo en el título, y añadiendo este segundo capítulo, revisaremos la extraña unión entre Hot Wheels y Rick and Morty, esta extraña unión está fresca aún, pues solo hace unos días que se dio a conocer las fotos de esta colaboración entre Hot Wheels y Rick and Morty, por ello están a muy buen tiempo de ponerse atentos si es que desean adquirirla, y sin más, vamos a comenzar a revisar esta unión. Ahora que Hot Wheels tiene esta licencia, está comenzando a utilizarla muy bien, y sacarle provecho, para empezar se le ha dedicado una serie completa dentro del segmento pop culture a este programa, la cual constará de 5 vehículos con muy buenos diseños en la tarjeta y tampos, como lo son siempre de esta serie pop culture. Al parecer en toda esta serie tendremos camionetas, que de algún modo está bien pues así se apreciarán mejor los tampos, La primer pieza es una Dodge A100 del 66, la cual siempre me ha gustado e igualmente me llama la atención el hecho de que los colores estén más intensos en el auto que en la tarjeta, aunque esto puede ser una mala jugada por parte de la foto, aún así sigue siendo una muy bonita pieza para comenzar. La segunda pieza es esta Ford Transit Superband, la cual posee un color como salmón, o al menos es lo que logro apreciar, pues estas fotos en realidad no ayudan mucho. Lo que me gustó de esta pieza también es que el arte en la tarjeta sea distinto al del carro, algo que suele pasar mucho en la serie pop culture es que el mismo arte que hay en la tarjeta es el que hay en la pieza, y esto está pasando muy frecuentemente y pasa también en esta serie. Como tercer pieza tenemos esta Superband, de la cual me gustaron sus tampos y como combinan a la perfección con ese color negro brillante. La cuarta pieza es esta bellísima Drag Bus, aunque con tampos no tan llamativos para mi gusto, pero al fin de cuentas es uno de los castings con más seguidores a lo largo del tiempo, así que no se le puede reprimir nada. Y para finalizar esta serie de Rick and Morty en el segmento pop culture, tenemos una Volkswagen más, en este caso se trata de la T1 Panel Bus, un casting muy utilizado en esta serie pop culture, que nos presenta un color gris con tampos rarísimos como solo Rick and Morty pueden serlo, y como ya saben estos autos siempre tienen Metal Metal y Real Riders. Igual que ustedes me encantaría apreciar estas fotos con mejor calidad, pero estas fotos fueron las que se han filtrado por parte de T-Hunted, así que en cuanto tenga unas de mejor calidad las estaré enseñando por allá en Instagram, así que vayan a seguirme. Para finalizar esta primera colaboración con Rick and Morty, o al menos estos primeros autos que conocemos hasta ahora, ni más ni menos que su nave, la Rick's Ship, que vemos a lo largo de las cuatro temporadas de la serie, tendrá un puesto en la próxima serie de autos premium, o como la mayoría los conocemos, la serie retro. La primicia que se tiene es como todos los autos dentro del segmento, esta nave será fabricada en Metal Metal, aunque no sé si con Real Riders, porque pues es una nave, pero los detalles que tiene, así como su similitud bien parecida a la que vemos en el programa, es fabulosa. Dentro de esta serie tendremos también la Toyota Pizza Planet, una Mystery Machine, el radio control de Toy Story y un nuevo Volkswagen Bug del videojuego Forza Motorsport 7. Pues bien, estas serán las apariciones de Rick and Morty que se vendrán pronto para Hot Wheels, ojalá y pueda encontrar alguna de estas piezas para mostrárselas aquí en el canal, y si ustedes llegan a encontrarlas, no duden en mandarme una foto a Facebook e Instagram, los links ya saben que están en la descripción. Aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amigo Fresh Flame, con quien he estado echando el chisme en Instagram. Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like, suscríbanse si aún no están suscritos, aquí en el canal estamos trayendo contenido continuamente así que no se van a arrepentir, y ya lo saben amigos, sigan coleccionando y sigan haciendo lo que más les gusta. Nos vemos en la próxima, muchas gracias. Chau!